vamos con los zapatitos yo he sacado este molde de la piernecilla pero vosotras podéis hacer el diseño que más os guste yo he cogido uno muy sencillito no le he dado márgenes de costura lo he hecho tal cual está el molde de la pierna entonces lo único que tenemos que tener cuidado es poner dos partes hacia un lado y dos partes hacia el lado contrario porque ahora vamos a unirlos yo detrás de esta tela le he puesto un tejido liso porque voy a utilizarlo como forro entonces vamos a dividir y vamos a recortar si no tenéis tijera de zig zag con la punta de la tijera le dais unos piques unos piquetillos y ya está solo es para que la parte redondeada no nos haga vuelo bueno, esto lo haríamos con todas las partes y ahora yo después haré este ahora lo que vamos a hacer va a ser unir un zapatito con otro en esta ocasión yo no le he puesto por detrás el patrón pero os voy a decir como yo lo hago para que me quede exacto cuando quiero que me coincida muy bien el patrón mirad, yo le pongo unos alfilerillos y ahora miro esta es la parte más gorda más redondeada del zapato y la pongo aquí pongo las dos esquinas que me coincidan con los alfileres y marco y de esta forma me queda exactamente igual un patrón que otro veis, queda exactamente igual bien, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser unir los zapatitos y vamos a coserlo rápido porque esto se hace muy muy rápido mirad nos cogemos uno que mire hacia un lado y el otro que mire hacia el mismo que estén mirando hacia el mismo lado las partes, en este caso, las zonas más gorditas y ahora vamos a poner derecho con derecho y vamos a hacer unir coincidir estas costuras esto es muy muy importante que nos coincidan las dos ahora buscamos el dibujo y lo tendremos listo para coser y lo tendremos listo aquí son Tienes que tener en cuenta que va haciendo como una especie de capa y eso hay que darle el vuelo que pida. Bien, ¿ves? Queda perfecto. Ahora vamos a ir a la máquina de coser. Vamos a coser con mucho cuidado y mucha paciencia. Vamos a dar toda la vuelta y vamos a dejar en la parte del forro un trocito sin coser, como unos 3 centímetros más o menos, un par de centímetros. Vamos a empezar a coser desde este extremo. Damos toda la vuelta al zapatito y recordar ir abriendo el tejido para que nos vaya cogiendo la forma. Y llegamos hasta aquí. Rematamos principio y final. Vamos a la máquina. Pues ya lo hemos cosido. Vamos a quitar todo este exceso de costuras. Y vamos a darle la vuelta. Voy a quitarle las marcas de bolígrafo. Y ahora giramos. Vamos a coser este trocito con una puntada escondida, una puntada en bicicleta. Vamos a coser este trocito. 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 Gracias. 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 De esta forma tendremos un zapatito reversible. Tanto podemos ponerlo de un lado como de otro. Vamos a probarlo. Vamos a coger un trocito de tela. Este tiene... 35 por 6 le vamos a dar y le vamos a cortar una tira. Vamos a coger un trocito de tela. Vamos a dividirla por la mitad. Ya sabéis que yo voy a subir a la marcha. Hay veces que se me van ocurriendo las cosas. Las voy añadiendo o las voy eliminando. Luego ya os dejaré las medidas exactas. Ya con un trocito. Vamos a ver, aquí tenemos 3 que van a ser 1 y medio. 1 y medio. Este 1 y medio lo vamos a doblar a la mitad. Vamos a coser al zapato. Lo vamos a coser así. Y lo vamos a coser aquí al medio. Vamos a coser aquí. Vamos a coser. Gracias. Vamos a ponerle el zapato. Y ahora le vamos a poner el lazo. Vamos a meterlo por aquí y lo vamos a meter aquí. Vamos a meterlo por aquí. Vamos a meterlo por aquí. Vamos a meterlo por aquí. Vamos a meterlo. Pues así nos quedará el zapatito. Vamos a hacer el otro igual.